Fabián Santiago Martín, también día laboral que impide pues el acudir en masa al graderío y al recinto de los majuelos. Salto inicial, ahí vemos en los quintetos con Nío López que se va a llevar en la primera bola dirigida ahora por Izaskun, por parte de Clarinos. De esa manera vamos relatando también ese quinteto, vemos por parte del Benvibre a Nina Aiyanen, la finlandesa que es una de las que defiende en esta misma jugada. También ahora Ana Palma, jugadora centenaria ya en la liga femenina andesa, lo daba a conocer así también la entidad del embutido Spajariel Benvibre, la primera falta personal del partido. Y la encargada de dirigir la bola es Roseli Silva, la jugadora venezolana que ya busca ante Izaskun García, la playmaker en el día de hoy. Veremos también el estado de Aiza Zepar, en este caso pues que ha llegado en este mismo mediodía a la isla de Tenerife después de esa ventana internacional. Y pues poco ha podido hacer con el equipo después de esa ventana de internacionales. No consigue anotar el embutido Spajariel Benvibre, la bola para uno y para otro, Roxani que también es de la partida. Igual que Palenikova, una de las jugadoras que mejor rendimiento está ofreciendo en las últimas jornadas y nos quedaba relatar también la presencia de Andela Delic por parte del Clarinos. Ahí está Roxani, Roxani para adentro, por ahí Ollópez que se levanta, recibe falta personal. Si le decreta también el colegiado, ahí César Aneas, el que fuera seleccionador de las categorías inferiores de España. Dando instrucciones a sus nuevas jugadoras, no lo tiene fácil, no es una empresa ni mucho menos sencilla, pero lo va a intentar sin ninguna duda el conjunto del Tenerife Clarinos. Representando al deporte femenino lagunero, ahí está Roxani arriba, al hierro y al rebote que se lo queda por ahí Ana Palma. La de Lleida, la mueve el Benvibre que además se ha construido muchísimo, que se ha reforzado bien, que incluso dispone de varias jugadoras internacionales. Más dos, la canasta de Roseli Silva, la ex del Lointec, Guernica Vizcaya que anota para el Pajariel Benvibre. La mueve, ahí está el Clarinos, intentando llevar la impronta de César Aneas a buen puerto. Aunque Raquel la vemos ahí, que sigue dando instrucciones, como no puede ser de otra manera. La segunda de a bordo del Clarino se levanta ya sin tiempo, era una solución a que el Crono se echaba encima. No lo pudo hacer del todo bien el Clarinos, ahí está la jugada, vamos a ver que se inventa Palma. La mueve bien por fuera, Guernica que en este caso un Benvibre que sabe lo que juega, que busca ese trapaz del 3. Va esa canasta al hierro, el rebote que se lo queda ahí o López ahí en dos tiempos. La Internacional con España que se la deja ahí para Isaacun García, que dirige Roxani. Roxani de 3, al hierro, rebote para Elena López de la Ciudad Condal. Se capturaba ese rebote, una jugadora con muchísimo buen ímpetu y con una capacidad defensiva brutal. Apenas veamos un movimiento en el luminoso en este Santiago Martín, a través del Canal FED de la Federación Española de Baloncesto. Una nueva jornada, ahí va Roxani en 5 metritos, se levanta al tablero y el rebote pues se lo queda la base del Benvibre. No pudo capturar esa bola el conjunto del embutido Spajariel, sí lo hizo el Tenerife Clarinos, que se atreve a través de Andela Delic, buena canasta de la 25 del Clarinos. Ahí está Roselis, fuera de Caracas, Palma, de nuevo Palma que no corta, pero sí que divide, qué buen robo de Andela Delic, no hay falta. Andela Delic hasta adentro, buena canasta para poner el 4-2 en el marcador. Ahora defensa, 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 es lo que marca César Aneas, que sigue el partido ahora. El Cuclillas, viendo las evoluciones de sus nuevas jugadoras. Defensa individual, la que practica el Clarinos. Defensa muy incisiva, Io López que mete la mano, la bola al poste bajo, se intenta levantar a Nina. Ahora el rebote se lo queda Isascun García, sustituyendo a Gavio Sete, llevando la batuta, vamos a Isascun García, que además ofrece un buen rendimiento en el apartado defensivo, que no contó prácticamente con participación en lo que fuera el último partido de Claudio García, al frente de la entidad lagunera. Isascun García, triple, se levantó, hablábamos bien, y en este caso sin que sirva de precedente, pues, si es verdad que respondió, y no fue aquí del mal del comentarista, hablando bien de Isascun García, y anotaba esa canasta de tres puntos. Hay falta personal, es la primera de Palenicova, la segunda falta personal del Tenerife, Clarinos. Jogar a Eslovaquia, ofreciendo un gran rendimiento, e incluso, pues, haciendo olvidar en ciertos momentos a Tijana Krivasevic. Esta puntea Dio López, la bola se la queda Issa Palenicova, el robo con alguna irregularidad, así lo reclamaba también alguna de las jugadoras del Tenerife, Clarinos, ni uno ni otro quiere hacerse con la bola, la papa caliente o la patata caliente, que dirían en casa de esos aficionados del Benvibre que nos siguen hasta ahora de la noche. Son las 8 y 6 en territorio canario, una hora más en territorio peninsular, una jornada intrasemanal de la que disfrutamos, no pudo anotar al Tenerife, Clarinos. Y se la queda, más lista de la clase, Elena López, la ex del San Adrià, que pide la ayuda a la cobertura, que restauren y que quiten el modo avión sus compañeras, ahí está, así lo hizo, máxima cobertura ahora, para anotar, la canasta de Erick Whalen, y Sascun García se atreve de 3, no va agua, que dirían aquellos entrenamientos de categorías inferiores, se preparan los primeros cambios, por lo pronto, entrará Vanessa Austin, en el perfil de Pepe Vázquez, si no me equivoco, también ha entrado Ainhoa, la corsana, que es la que lleva la bola, así como Laura Vesterick, intenta hacerse un hueco, que bien ahora, jugadora con muchos puntos, ojo a Vanessa Austin, la del Salt Lake City, jugadora estadounidense, norteamericana, que llega para sumar muchos puntos, desde la, WNBA, Delich, 5 segunditos lo que le resta, esa bola se la queda por ahí, para Lenicova, intentaba buscar ahí, el recursito, pero no le salió ahí, falta personal, una más para el Tenerife Clarinos, en la cuarta, del equipo, es la, tercera de Ivo López, bueno, corre con la tercera del equipo también, por una falta del embutido, Pajariel Benvibre, que defiende las mil maravillas, caminando mucho, rotando, aprovechando los recursos, sobre todo, que tiene el exterior, que son muchos y muy variados, y ahora pues, también incrustando a una jugadora, como Agustín, que, te aporta también esos, esos cortes hacia Canasta, tras bloqueo, esos picanrol, muy, muy positivos, para las huestes de, Pepe Vázquez, se prepara a Monti, Esther Montenegro, que se viene a la Gran Canaria, y también, a Isa Separ, que llegaba a Medecín, a la una, al aeropuerto Tenerife Norte, y que ya, está en el parque, después de esa ventana, algunas seleccionadas, como es el caso también de, Vira Pirtinen, en el, elenco del Benvibre, también así, Laura, Vesteric, y Daza Dubniuk, son jugadoras internacionales, y que han estado en esas ventanas, por parte del embutido, Pajariel Benvibre, balón para Monti, que no se la juega, pero tiene manos, vamos que si tiene, ahí está, se levanta, al hierro, rebote que se lo queda, tú, no, yo, al final, es para el Benvibre, tres jugadoras, se pelean por esa bola, la lleva Inoa, a Sevillana, dejándose la Austin, a puntito de perderla, sin embargo, la tocó Monti, ahora pues, interesante, la apuesta que ha hecho, en escena, Cesar Aneas, intercambiando a dos jugadoras, una cuadra más prominente, como es el caso de Montenegro, para que defienda, a la que va a ser su par, a su pareja de baile, en estos compases de partido, Vanessa Austin, que se levanta, y no anota, el rebote se lo queda, a la de Gran Canaria, veteranísima jugadora, que hizo pareja, de baile con Laura Herrera, ya retirada, aunque muy vinculada, al mundo del baloncesto, al mundo de la canasta, y dando instrucciones, también a las nuevas categorías, algo que también se necesita, esa sapiencia, y esa experiencia, de la jugadora, de Tenerife, balón para Delic, que se levanta del 6.75, triple, de Andela Delic, para sumar a 10 puntos, para elevar a 10 puntos, los dígitos del conjunto morado, 10 a 6, más 4, para el Tenerife Clarino, se levanta, triple, 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 que el ritmo no pare, no, ahí no a, la Corsana, la ex del Celta, que ha anotado, para poner el 10 a 9, muy igualado, estamos viendo, un buen partido, por el momento, ahí se hace par, ahí está la norteamericana, la playmaker, del conjunto morado, ahí falta personal, creo que se la van a apuntar, por ahí a Laura Besterick, cuando hay cambio ahí de base, cambio Sede, que le echará una mano a Issa Sipar, Issa Cun García, pues relevada, después de, 8 minutos, de más de 8 minutos, también cambio en las filas, conjunto de Pepe Vázquez, entró Laia Moya, la gerundense, ahí se hace par de 3, triple, y viene con la mano calentita, de esa ventana, no teme a la corriente, eso sí, siempre y cuando sea positiva, se levanta el 3, el Benvibre, que quiere repetir, ahora no, el rebote, quien se lo queda, se lo queda el embutido, Pajariel, muy bien, ahora el rebote ofensivo, el triple, otro más, para el embutido, Pajariel, 13-12, en el marcador, con muchas alternativas, este partido, ahí se hace par, vale la canasta, y tendrá, tiro libre adicional, muchos puntos, ahora en estos últimos, con pases, ahí César Aeneas, que daba instrucciones, a lo que es una prolongación, en el campo siempre, para cualquier entrenador, que esté, Esther Montenegro, ahí va Aiza, para intentar convertir, el 2 más 1, Aiza que anota, no falla, y ahora presionar, en toda la pista, ahí lo indicaba César Aeneas, la presión tímida, pero, sobre Ainhoa, la Corsana, bloqueo directo, de Austin, que buen movimiento, ahí está, no me entra, no sé lo que termino de creer, Ainhoa, la Corsana, la doble cero, para anotar, se quedó liberado, totalmente, porque se fueron, las dos jugadoras, con Vanessa Austin, y eso propició, que, que hubiera espacio, por esa parte izquierda, de la canasta, se atreve de 3, al hierro, acaba entrando, ese triple, de aquella manera, con suspense, buena película, que estamos disfrutando, hoy aquí, en este, Fabián Insular, de los deportes, Santiago Martín, a través del canal FED, el canal de la Federación Española, de Baloncesto, 16-15, en el marcador, a falta de 1-15, para el término, del primer cuarto, ahí está, buen balón de Edelich, no se entendió, con Aiza Cepar, que decía, por arriba, por arriba, no lo esperaba, por abajo, aunque sí es verdad, que tenía, la oponencia, ahí de varias jugadoras, Rosso, una de las jugadoras, del embutido, Pajariel, y la bola, la posesión, para el Tenerife Clarinos, con 7 segundos, en el marcador, ahí está, se desgrana, Aiza Cepar, y lo pasado, madre mía, cómo está Aiza Cepar, cualquiera diría, que arribaba a la isla, en el día de hoy, después de esa ventana, no hay cansancio, pero sí es verdad, que la mano, está calentita, calentita, 18-15, menos de un minuto, ya para que concluya, el primer cuarto, se marrecha, por el fondo, no se entendió, no hubo ahí, sintonía, entre ambas jugadoras, no lo entendió, ahí Laura Besterick, la bola para afuera, y ahora, para Gavio Sete, ahí está la balear, llevando la batuta, intentando hacer sonar, de la mejor manera posible, hasta Tenerife Clarinos, ahí está Gavio Sete, que se mete, hasta adentro, no acabó entrando esa bola, y Vanessa Austin, que, sigue imponiendo, si recibe falta personal, por parte de Gavio Sete, de esas que, quizás se pueden evitar, también viene producto, del fallo, Gavio Sete, y ahora va, al 4'60, Vanessa Austin, la de Salt Lake City, al hierro, es verdad, que este es uno de sus lunares, uno de sus puntos débiles, de estas jugadoras, el tiro libre, así que es un mal menor, quizás para el Tenerife Clarinos, haber cometido esa falta, vamos a ver, qué pasa en este segundo, tampoco va, a canasta, y el rebote, para Gavio Sete, precisamente, que recibe falta personal, y en este caso, se la, apuntamos por ahí, a Amoya, una ala y Amoya, que, estaba el año pasado, en el, Miralvalle, su antigua experiencia, quiero decir, fue en el Miralvalle, ahí está, ahí se hace, recibe falta, clarísima, ahí está, en movimiento, esas piernitas, y ahí se hace, para que se aprovecha, de la, situación, además, ahí se separ, para los partidos, que le he visto esta temporada, que han sido, todos, cuantos han sido, como local, y alguno también, fuera de casa, pues, se frota aquí, creo que está siendo, mejor partido, por lo menos, en lo que llevamos de, de encuentro, de ahí se separ, con la camiseta, del Tenerife Clarinos, mucho que ofrecer, esta jugadora, que anota, y va con el segundo, ahí está, para adentro, Aiza, que no falla, para, poner el 19, el 20, 15, perdón, cinco puntitos, de renta, para el Tenerife Clarinos, 23 segundos, para que se acabe, el primer cuarto, en la hamburguesa, como se le conoce, popularmente, a este pabellón, por aquella forma que tiene, y que luce, al lado, en los aledaños, de la TF5, autopista, Tenerife Norte, 20, 17, ahora con esa canasta, 8, 7, se desgrana la cuenta atrás, Aiza Sipa, que tiene la mano calentita, se atreve de tres, al hierro, y se va a acabar, lo va a intentar, desde su casa, el benvibre, al hierro también, ese intento, 20, 17, se acabó, el primer cuarto, buena apuesta, en escena del Tenerife Clarinos, de César Aneas, mucho que mejorar, todavía, errores no forzados, lo cierto, es que estamos viviendo, y presenciando, un buen partido, volvemos de inmediato, con el segundo cuarto, jornada número 9, un partido que, ya ha llegado a su fin, SIDK, 60, Turán Maquinaria Encino, 69, victoria de las visitantes, y ahora, bola aquí, en Tenerife, para Ainhoa, la corsana, ahí está, Ainhoa, que agota el bote, pero encuentra rápidamente a Moya, voy a parar a la corsana, bloqueo directo, sobre Gavio Sete, doble el boqueo, que bueno ahora, que bueno el movimiento de Ainhoa, Ainhoa para Austin, que se levanta más, dos, imponente, aquí mando yo, la ley de Vanessa Austin, para el embutido, Pajariel Benvivre, Gavio Sete, bien marcada ahora, por esas jugadoras, que resultan determinantes, en la defensa, como es, Daza Dubniuk, y se equivoca, lleva el equívoco, lleva el error, al Tenerife Clarinos, buena defensa ahora, del embutido, Pajariel Benvivre, conjunto dirigido, por Pepe Vázquez, se están de, Vázquez García, García que, espera tal cual, hace Raquel, en su banquillo, ahí está, Austin, Austin se levanta, ante Esther Montenegro, le gana la partida, de nuevo, posible falta personal, se quejaba Esther Montenegro, se levanta de tres, el embutido, Pajariel no va, ese intento de, Vira Pirtinen, ahí se hace para, madre mía, cómo está, da una sensación de peligro, tremenda, la asistencia para Palenicova, Alierro se quiso ahí, resistir la bola, y no entró, 20-19, fue muy justo, Vanessa, que no se atreve, desde los cinco metritos, agota el bote, y a puntito de cometer, esos pasos, a punto de mover, su pie de apoyo, falta personal, una más, y en la segunda, de Gaby Ossete, otra que es evitable, las dos faltas personales, de Gaby Ossete, que son evitables, y la sustituye, César Aneas, entra de nuevo, en el parque, Isascun García, una Isascun García, que sustituye, a Aneas Enosciain, jugadora que era la segunda base, y yo creo que, si es verdad que, supone un aporte más, sobre todo en el apartado, ofensivo, de lo que, daba Aneas Enosciain, una jugadora que siempre te daba un 7, una jugadora muy regular, pero sobre todo en defensa, ahí está, estrapaz, Delic, al hierro, el rebote para Austin, que llegaba hasta ahí, se marcha la bola, se marchó también Austin, por uno de estos costados, de este increíble pabellón, Santiago Martín, la casa también, del Lenovo Tenerife, conjunto, de la Liga Endesa, y no solo conjunto, sino el líder, de la máxima, categoría asestista, del baloncesto masculino nacional, situación totalmente contraria, a la del Clarinos, que es colista, de la Liga Femenina Endesa, canasta, todas estas de, Ainhoa, la Corsana, para ponerse por delante de nuevo, el embutido, Pajaril Benvibre, con 20-21, el luminoso, ataca Isasgun García, ahí está, Palenicova, digo bien, sí, falta personal, sobre Delic, se prepara, Cristina Roxani, para entrar a la pista, se marcha ahí, vemos a Issa Shepard, y ahí la pone en movimiento, Monti, Roxani sola, no se lo terminó de creer, Palenicova de 3, al hierro, segundo triple que falla, y ahí empujón, de Delic, la apuntamos a la segunda falta personal, con dos faltas también, está Io López, y Gavio Sete, Io López, que desde que, marchó en su, en el primer cuarto, pues no ha vuelto todavía a la pista, Ainhoa, la Corsana, ataca el embutido, Ospajariel, ahora lo hace a través de Vira Pirtinen, Ainhoa de nuevo, comandando la bola, se queda sola, qué buen movimiento, tri, tri, triple, y qué buen movimiento, es que medio triple, es de Vanessa Austin, lo para ahora, Pepe Vásquez, que se enfada muchísimo con las suyas, 20, 24, se va de 4 el embutido, Ospajariel, no quiere sustos, no quiere problemas, pero, el enfado ha sido clamoroso, por ese aclarado, poco ha tenido que hacer, pero si es verdad, que ha arrastrado, a sus pares, a dos jugadoras, en este caso, Vanessa Austin, y ahí vemos el enfado monumental, de César Anea, se escucha incluso, desde este puesto de comentarista, pero evidentemente, esa llamada de atención, que resulta, pues capital, sobre todo para que sus jugadores, no se vayan del partido, que no se desconecten, el apartado defensivo, que es tremendamente importante, y que el rival, pues que no te anote, todos estos puntos, que te ha hecho, en esta eclosión, en esta génesis, del segundo cuarto, cuando marchabas por delante, cuando tuviste una renta, de 5 puntos, con ese 20, 15, luego se marchó, 20, 17, y ahora, pues, este parcial, abultado, de 0, 7, tras el paso, por el banquillo, conjura del Tenerife, y Clarinos, enchufadas, de nuevo, las jugadoras, del pabellón, Santiago Martín, y un momento también, para Pepe Vázquez, para reajustar, y sobre todo, para ver, donde está la debilidad, del Clarinos, donde está el talón, de Aquiles, del Tenerife, Clarinos, el Clarinos, a incidir ahí, yo creo que, desde que ha entrado, Vanessa Austin, está haciendo muchísimo daño, porque está arrastrando, muchísimas jugadoras, porque sus bloques directos, también están generando espacios, y sobre todo, porque su presencia, hace que, muchas jugadoras, se vayan con ella, y descuiden, quizás, a jugadoras, exteriores, hay falta personal, ahora, Daza Dubniuk, que, ha picado, que ha mordido el anzuelo, y es la segunda falta personal, de la dorsal nueve, del, embutido, Pajar y el Ben Vibre, bola para Palenikova, para la doble tres, del Tenerife, Clarinos, Sescún García, está Cristina Roxani, jugadora que llegaba, la temporada pasada, y que llegó a disputar, la Euro Cup, Monti, ahí está Monti, hay pasos, si los hubo, Esther Montenegro lo sabe, aunque decía que no, pero, pero sí, evidentemente ahí movía, hacía el bailecito, en la pintura, y ahí no estuvo, desacertado, ni mucho menos, el trío arbitral, bola para Inoa, la Corsana, recibe el bloqueo directo, por parte de Moya, ahí está la Corsana, jugadora versátil, que le aporta, puntos como estos, al embutido, Pajariel, que suma y sigue, y se va con ese parcial, de 0-9, suenan las alarmas, y no hay tentaciones, aquí, en el Santiago Martín, Esther Montenegro, Esther Montenegro, para Palenicova, buen estrapaz, para Roxani, de 3, al hierro, y ahí con algo de fortuna, se la queda, Roseli Silva, ahí va, ahí va Roseli, la de Caracas, la de El Guernica, ahora ya habitual, en la liga femenina, Andesa, ahora de la mano, del embutido, Pajariel, Benvibre, rebote, defensivo, perdón, para Monti, atacar de nuevo, a Palenicova, Monti, la mueve, el clarino, Isaskun García, que marca jugada, con esos cuernos, Andela Delic, ahí está, bandejita, no quiere entrar la bola, se estrecha ese cerco, se estrecha el aro, del embutido, Pajariel, y Olópez, que se prepara, y sustituye, Andela Delic, y ahora también, minutos para, de nuevo, para, Doña Ana Palma, no por su edad, sino por su experiencia, centenaria ya, en la liga, se la juega de tres, el Benvibre, triple, 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 de Dasha, Dubniuk, 20-29, sigue aumentando la brecha, sigue aumentando el parcial, que ya es de 0-12, ahí está César Aneas, compartiendo impresiones, con Raquel, con su ayudante, pocos minutos, sentados César Aneas, pero, ahora es un momento, para buscar soluciones, y respuestas, a este parcial, hay más cambios, entre Elena, se marcha, Ainhoa, sobre todo, para mantener, entiendo yo, el nivel defensivo, que están ofreciendo, Dio López, la deja mano a mano, a Cristina Roxanis, Roxanis para, García, Monti, de tres, triple, Esther Montenegro, desde Gran Canaria, hasta Tenerife, 23-29, 2-3, 2-9, 5-15, para el término, de la primera parte, lo que es lo mismo, para llegar al descanso, para terminar, con este segundo cuarto, canasta fácil, para Vanessa Austin, 23-31, no se irá, a su top 10, de la carrera, ni mucho menos, esa canasta, pero vale, para seguir aumentando, la renta, para irse, de 8 puntos, Saco García, le agotaba el bote, marca de nuevo, Cuernos, bloqueo directo, que va a buscar, con Esther Montenegro, y O López, ahí está, el doble bloqueo, esa pizarra de César Anea, se acaba, hay que mirar a canasta, esa que no vale, ya había obstruido, esa, esos 24 segundos, de posesión, 4-41, sigue mal el Clarino, sobre todo, en el apartado ofensivo, no encuentra resoluciones, y Vanessa Austin, que sigue a los suyos, más dos, y se va a ir a 4-60, que roto, le está haciendo, el Tenerife Clarinos, y quizás ahora, César Anea, y compañía, se están acordando, de Kai James, jugadora que es baja, en el día de hoy, por cuestiones personales, ha sido decisión, que ha adoptado, en el día de hoy, la jugadora, de origen, jamaicano, convierte, el 2-1, y se va de 11, el Pajar, y el Benvibre, y Sascun García, ante Silva, Monti, la mueve, el Tenerife Clarinos, eso es lo que tiene que hacer, buscar la mejor opción, pero sobre todo, que no se le haga de noche, se levanta para el Nikova, el rebote, para quien, para que se lo quede, Roseli Silva, que avanza, que quiere buscarle el hueco, que existe, lo encuentra, lo mueve, mueve la bola, ahí está, este embutido, los Pajar, y el Benvibre, no es el del año pasado, ni mucho menos, ha mejorado, una barbaridad, ahí está, se levanta de 5 metritos, no va, lo hacía Daza, Dugniuk, y el rebote, para el Tenerife Clarinos, se prepara, y se hace par, Sascun García, la mueve, Palnikova, que esta sí que es atrevida, es valiente, busca la canasta de nuevo, y esta tampoco va, una lástima, porque ha tenido, el esparpajo, ha hecho los movimientos, quizás es la jugadora, con más determinación, ahora mismo, sobre la pista, en el bando del Tenerife Clarinos, pero no está sirviendo, de mucho, al menos por el momento, tan solo 3 puntos, es lo que va de cuarto, para el Tenerife Clarinos, 23-34, se levanta de 4 metritos, Silva, sin embargo, la bola es para el Tenerife Clarinos, Izajun, Monti, que buena defensa, ahora de debutos, para el Ivo López, más 2, para la internacional, en categoría inferiores, con España, jugadora que arribaba, este periodo estival, en Tenerife, defiende el zona, el Tenerife Clarinos, ahí está, con Ivo López en el centro, como sostén, a esta zona, esa zona 2-3, de 9, se marcha, ahora el embutido, Pajaril, Ben Vibre, o la de Monti, la mueve, Palenikova, de 3, se atreve, triple, 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 y hay, antideportiva, ojo a esa, que buena, por parte de Palenikova, la insistencia, le dio su premio, y de que manera, 28-34, y ojo, que ya no llueve tanto, eso que estaba cayendo, alguna gota, a la entrada, a este pabellón insular, de los deportes, Santiago Martín, hay tiempo muerto, momento también, para corregir, para restaurar, para resetear, pero sobre todo, en el caso del Tenerife Clarinos, para darle continuidad, a lo que estamos viendo, sobre el parque, con este 28-34, donde ya, luce de otra manera, se ha maquillado el marcador, a raíz, y a colación, de ese triple, y veremos, sin ninguna duda, pues también, la posibilidad ahora, de Conexanti Deportiva, pues, reducir, aún más, esa renta, desde el 4-60, un Cesar Aneas, que quizás ha encontrado, el momento óptimo, para parar, el partido, para dejarlo correr, cuando ha tenido que hacerlo, y ahora, para dar esas nuevas instrucciones, el equipo que, que ha reaccionado, también, con esa entrada, de Io López, con esa defensa zonal, que yo creo que también es clave, para mantener a raya, a un equipo, que ha anotado muchísimo, en este, en este segundo cuarto, o por lo menos, se está aproximando, a los puntos, que anotaba, el Tenerife Clarinos, en el primer cuarto, eso hace que, esté con 17 puntos, el embutido, es pajarito, el Benvibri, en lo que va, de este tiempo, y un Tenerife Clarinos, que tan solo ha anotado, ocho puntos, de los cuales, pues, tres fue en la última, en la última jugada, vamos, Clarinos dicen, de manera tímida, algunos espectadores, que se han dado cita, en el recinto, de los Majuelos, en San Cristóbal de la Laguna, después de Santideportiva, vemos a Palenicova, 4'60, silencio sepulcral, y Palenicova, que no anota, el primero, el primero y único, es verdad, es cierto que era, antideportiva, pero si es verdad, que va a tener posesión, posesión para Monti, ahí está Monti, que no quiere votar, pero qué movimiento de Palenicova, para emendar su error, desde el 4'60, y poner el más dos, se pone a tiro de dos canastas, el Tenerife Clarinos, avanza ahora Elena, Elena López, sobre Ana, se levanta, tri, 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 triple, Devira Pirtini, la ex del, por Stansky, la fineza, Monti, no se levanta de tres, avanza, la deja para Io López, media distancia, el rebote para Io López, de nuevo, qué bien, palmeado por parte de Esther Montenero, que pide calma, que pide que le echen, quiero a la coctelera, Io López, bloqueo directo, tímido, ahora sí, es más continuo el de Monti, y el rebote para, para que la venga a recoger, para rescatar, la de Caracas Silva, con 30, 37, 10, 17, el resultado de este, parcial, de este, cuarto, el rebote que se lo queda por ahí, a Nina, a Yannan, se levanta a Silva, y se ha macho, por fuera, y ese saque, que favorece al Tenerife Clarinos, ahí está, se quejaba, Vire Piritinen, de que podía ser, pues, un balón favorable, Sascun García, Palenicova, y Sascun, y o López, menos de un minuto, para llegar a tiempo de descanso, en el Santiago Martínez, te lo contamos a través del canal, de la Federación Española de Balonceto, con este triple, de Esther Montenegro, Doña Esther Montenegro, o Monti, como luce en esa camisa, que ha notado un nuevo triple, 33, 37, de 4, pierde Clarinos, y intenta López, de 3, no, no le sale aquello de emular, 30 segunditos, de triple, no, tampoco va, el rebote ahora se lo queda, defensivo, y o López, y hay falta, en ataque, que lista, eh, hay que ver el movimiento, ojo, de Roseli Silva, eso es para poner en las, en las canteras, en las canteras, no, en las palmas de Gran Canaria, ni mucho menos, en las canteras de baloncesto, hago referencia a ellas, porque, si es verdad que, es de muy lista, porque ve que su par, no está mirando, que avanza, que viene con velocidad, se planta, eso sí, atrevida también, de recibir ese, ese fuerte choque, tiempo muerto en pista, a falta de 23 segundos, 33, 37, y con una jornada, número 9, de esta liga femenina, de esa, que viene con auténticos partidazos, que están en juego, como es el caso de ese Spar, Girona, Kuchaban, eh, Araski, ese Movistar, estudiante Spar Gran Canaria, el Innova, Leganés, Sosono, Global Hyris, el Valencia, Barça, el Guernica, Perfumerias Avenida, y el Casademon Zaragoza, el Cádiz, la SEU, recuerden que ya se disputó, ese IDK, Euskotren, contra el Durán, Maquinaria Encino, con resultados favorables, las visitantes, por 60, 69, y ahí vemos, como la máxima anotadora del partido, en este caso, pues, máximas anotadoras, se lo reparten en esta condición, tanto ahí, Sassipar, que empezó muy bien el partido, con 10 puntos idénticos, los dígitos que tiene en su, a ver, la Corsana, los jugadores exteriores, los jugadores capaces de dirigir, la bola, 23 segundos, dice que se pegue, ahora César, Aneas, Io López, que se descuelga un poco, esa línea de pase bien fijada, por parte de Io López, un puntito de atreverse, por ahí, Vira Paertinen, Silva, 10, va a atacar ahora, el embutido, Paja Gariel, se levanta Silva, de 3 al hierro, el rebote para quien, se marcha, a falta de 3 segundos, para el término del segundo cuarto, y de nuevo tiempo, ha muerto en pista, momento para intentar montar esa opción que le dé al Clarinos a recortar distancias, es más importante de lo que se piensa, sobre todo, para esa manera en la que afrontes el tercer cuarto, siempre tan determinante, en los resultados finales de los partidos de baloncesto, esto es importante, yo creo que el Tenerife Clarino no se va con esas sensaciones, quizás tan deficitarias que tenía en los últimos minutos, yo creo que ha sabido dar la vuelta a la situación, a base de ese triple de Palenicova, la opción obviamente de colante deportiva, y luego acabar anotando Palenicova, que prácticamente una jugada y media, por así decirlo, pues se anotó 5 puntos, que son los que lleva ahora mismo, la hemos visto pues, muy metida en el partido, muy valiente como hemos dicho, pero quizás que no ha encontrado premio del todo, jugadoras a pista para afrontar lo que resta, que es nada, de segundo cuarto con 3 segundos, 77 centésimas, para concluir este segundo cuarto, Tenerife Clarinos, vamos a ver que se ha inventado César Aneas, que ya suelta su pizarra, la dejan buenas manos en las manos de Raquel, su ayudante, se borra en la pizarra, pero esperemos que no en la pista, esa jugada, 3, 2, se acaba, Gavio Zetek, se la tiene que jugar, se la juega desde su casa, toca la red, pero sin entrar por el aro, 33, 37, final del segundo cuarto, concluye la primera mitad, en el pabellón insular de los deportes, Santiago Martín, novena jornada de la liga femenina andesa, Tenerife Clarinos, 33, embutidos Pajar, y el Benvibre, 37, volvemos tras el descanso, a la suya, también vemos a Ana Palma, como no, a Vanessa Austin, que va a ser la pivot, por ahí también está Elena López, así como Erin Whalen, ese es el quinteto del embutidos Pajar, y él se levanta Palen y Cova, como decíamos, Cristina Roxen era Palen y Cova, la que entraba, en este tercer cuarto, perdón, en esta segunda parte de partido, donde en este caso vamos a ver cómo se reparten las marcas, va a estar interesante el baile, o la pareja de baile, de que le toque, en este caso, danzar, junto a Vanessa Austin, que se planta ya en el 4-60, donde en principio va a fajarse ahí con Io López, mantiene la zona 2-3, el Tenerife Clarinos, que tanto rédito le dio en los últimos compases del segundo cuarto, interesante la apuesta de César Aneas, para Austin, la mueve bien, que buen movimiento del embutidos Pajar, y él hace más que ese lanzamiento de Erin no entrara, ahí se hace par, que movimiento, se bloqueó a continuación el pick and roll de Lich, que buena ahora, el intento de Austin, perdón de Schipar, bueno para Austin, Elena López, la mueve, la mueve, intenta marear a su oponente, el embutidos Pajar y el Ben Vibre, bueno para Austin, que se revuelve, no anota ahora, Io López ahora defensa, de momento está sabiendo frenar, en estas primeras acometidas, a Vanessa Austin, la estadounidense, se levanta Schipar de tres, al hierro, vamos a ver quién se queda, la bola decía Sparenikova, que salía, de ella, también reclama Schipar, pero la bola finalmente, para el conjunto visitante, que ya acumula tres victorias, lo que va de competición, y busca su cuarta, quiere eludir esas plazas bajas, por lo pronto, y ya según hemos comentado, en esos primeros cuartos de partido, vemos a otro embutidos Pajar y el Ben Vibre, muy diferente, para ello tiene, a estiletes como, la ex del Cadillac, CU, vaya chapa ahora, vaya tapón, de Io López, sobre Erin Whalen, pero como decíamos, la ex del Cadillac, CU, Ana Palma, que para eso ha recalado, en las filas del embutido, dos Pajar y el Ben Vibre, más dos puntitos, para el embutido Pajar y el Ben Vibre, que se va a seis, Palenikova, ahí está la de Eslovaquia, avanza Izaskun García, Izaskun García, que manda, que comanda, que coge la batuta, aleja sobre Palenikova, de nuevo la bola, que regresa como un boomerang, ahí sobre Palenikova, se levanta, triple, 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 de Andela Delic, Elena López, Elena López, que buen cambio de mano, de ritmo, y esa canastita de dos, que viene Elena, 3-6, 4-1, manda, de momento en el electrónico, el embutido Pajar y el Ben Vibre, colada de Delic, Palenikova, que se atreve, vamos, que no sea por otra cosa, pero anota, que buena, 38-41, se pone a 3 el Tenerife Clarinos, pulgada, pulgada, piano a piano, se equivoca, ahora bien seguido de la bola, la línea de pase por sí, parse, 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 par más 2, lleva 12 puntos, y se pone con 40, 41 el marcador, esto está aquí, a ver de qué bonito, está este encuentro, te lo contamos a través del canal FEB, del canal de la Federación Española de Baloncesto, Elena López la mueve, a Austin, ahí está, se levanta, no hay quien le diga nada, ahora sí es verdad que López no la pudo detener, ahí había que cometer falta, o si no, resignarse a sacar de línea de fondo, García, Zepar, ahí está Zepar, se quedó, hay falta de ideas, y también falta de fuerza, cuando hay canasta, y muy buena por parte de Erin Whalen, que pudo recibir incluso falta, Whalen, jugadora estadounidense, compasado en Nueva Zelanda, en el Mailand, la pierda del Tenerife Clarín, es un poquito de recuperarla, I.O. López ante Austin, estaba tan cerca el embutido, en este caso el Tenerife del embutido, Elena López de 3, al hierro, rebote largo, se marcha, pero estaba tan cerca, estaba a un punto, y en un pesteñar, en un abrir y cerrar y de ojos, vemos ese 40-45, ese más 5 para el conjunto del embutido, Pajariel, y Sasko, y ahí está, la misma pareja que antes, el mismo guión se repite, como de un bellabuz se tratase, y Sasko García, con Palenicova, bloqueo directo por parte de I.O. López, la continuación, el pick and roll, vamos a ver si sale, no, lástima, se lamentaba I.O. López, la bola para Whalen, tri, 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 triple, y ahí está, el 40-48, de 8 se va, el embutido, Pajariel, Palenicova, se atreve de 3, y vale el triple, de Palenicova, 43-48, de nuevo a 5, se prepara Cristina Roxani, la de Hungría, que buen movimiento de Austin, captura el rebote, y acaba anotando por perseverancia, y dice César Aneas, no, 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 esto no me gusta, necesito defensa férrea, mano dura sobre, Vanessa Austin, y por eso ha llamado a Esther Montenegro, que ya está preparada, igual que Cristina Roxani, para entrar también, va a haber cambio, por parte del embutido, Pajariel, si no me equivoco, entrará, ahí no, a la Corsana, el rebote para Delic, lista ahí, ofensivo, Palenicova de 3, se la juega toda, vamos, y ahí está, saca de más réditos, saca oro, Palenicova, de verdad, que me está gustando mucho, sobre todo, por intentarlo, por, 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 perseverar, ahí está César Aneas, que dirige, algunas palabras, a Io López, se producen los cambios ya mentados, y la que se abandona, el parque, por parte del embutido, Pajariel, es Ana Palma, de 7, vence el embutido, Pajariel, Ben Vibre, y Saskun García, a la bola, Roxani, Roxani, y sobre Palenicova, Palenicova, que intenta irse, ahí falta personal, bien vista, y en este caso, es la segunda falta personal, de Io López, 4-3-5-0, ahí está César Aneas, dando instrucciones, también, moviendo a sus figuras, para intentar hacer, jaque mate, o por lo menos, jaque, y que sea jaque mate, una vez se concluya el partido, está Cristina Roxani, sobre Esther Montenegro, vamos a ver, la bola para Adelic, que la estamos viendo siempre, cayendo, como si de Boya, se tratase, llevado largote, del Water Polo, cayendo mucho, en la pintura, Elena López, la mueve bien, se la juega Willen, triple, que digo triple, triplazo, Dairi Willen, 4-3-5-3, se va de 10, es el embutidos pajar, y el Ben Vibre, se la juega Esther Montenegro, triple, 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 como nos gusta, falla ambos equipos, las muñequitas, danzando, todo de lo lindo, 4-6-5-3, Willen, que no se atreve, pero si lo hace de dos, más dos, para ella, buen momento también, de esta jugadora, una Willen, que lleva 12 puntos ya, tras Austin, es la máxima realizadora, del partido, y también con el permiso, de Aiza Separ, Ander Adeli, lo intentaba hasta la cocina, el revo se lo queda, Willen, que está llevando, todo el peso del partido, buena parte de él, la corsana para Austin, que esta, así que no la falla, contra Tablero, como mandan los cánones, tiempo muerto, solicitado por César Aneas, mucho que corregir, y ya empieza a hacerlo, con este 4-6-5-7, más 11, es la máxima renta, en lo que va de partido, para el embutidos pajar, y el Ben Vibre, que ha salido muy, muy enchufado, y que ya lleva, 20 puntos, 20 puntos, y ahí está de nuevo, ese intento de recalcular, la ruta por parte de César Aneas, que llegaba sustituyendo, a Claudio García, Claudio García, que era una nueva etapa, también como técnico, del Clarinos, pero que no ha terminado, de salir y cuajar, bien la cosa, y eso ha llevado también, ahora en este caso, pues a ver, un nuevo inclinio en el banquillo, un banquillo porque ha pasado, Raquel, de manera, esporádica, e incluso, Foncho, en la temporada pasada, que ocupaba otras funciones, y que, relevó, solamente, en una franja, de la temporada, a Claudio García, que fue el que la culminó, el que terminó, la pasada campaña, apuntito, ya de, reanudarse el juego, con tres minutos, para el término, del tercer cuarto, y con la máxima reta, para el embutido, es pajar y el Benvibre, aunque sea verdad, que, bueno, un tenerife clarino, que no sirva como excusa, ni mucho menos, pero sea verdad, que ha sufrido, muchísimos cambios, más allá de los que estábamos aumentando, entrenadores, y demás, sea verdad, que muchas jugadoras, han abandonado, la isla, de esas llamadas a ser, pues fundamentales, la última de ellas, Tijana Krivasevic, jugador con muchísimos puntos, en sus manos, y que en este caso, pues que no, ha decidido, han llegado a un acuerdo, entre las dos partes, para rescindir su contrato, Roxani, y Sasko García, está en la cocina, que lista ahí, dos, vale la canasta, y va a tener tiro libre adicional, buena respuesta, buena manera de salir, tras el paso por, el banquillo, tras ese tiempo muerto, y Sasko García, no va, el rebote, a puntito de quedarse, lo está en Montenegro, vamos a ver, aquí se lo queda, para ti, para mí, parecía que estaba viva, esa bola, Waelin, la movida para Janen, Waelin de nuevo, no se atreve, pero busca, la esquinita, a puntito de perderla, así salió, lástima ahora, que Laura, Westerick, no pudiera, captar ese balón, ahora internacional, con los Países Bajos, y que también ha estado presente, en esta última ventana, FIBA, y Sasko García, la mueve, el Tenerife Clarinos, aprieta muchísimo, la defensa individual, del Ben Vibre, Montenegro que no se levanta, no puede, no la dejan, pero busca, tienta la suerte, encuentra Canasta, bien ante, a Nina Illane, aprovechándose que ahora, está en el banquillo, Vanessa Austin, vuelve a reducir renta, Waelin se levanta, más dos, madre mía, qué manita, ya nos habían avisado, de que esta jugadora, es muy, muy, peligrosa, desde el 675, y también, desde, ese poste alto, y así lo está haciendo, se levanta Isascu García, de tres, al hierro, rebote, por ahí no, a la corzana, y a atacar, y ahora, vemos a Pepe Vázquez, diciendo, calma, 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 que no hay prisa, vísteme despacio, que tengo prisa, la corzana, se levanta, no le hacen ni mucho caso, agotaron tan solo, 14 segundos de posesión, y Gavio Sote, que se prepara, para entrar, en la pista, también, se prepara un cambio, por parte del embutido, Pajariel Benvibre, Isascu, ahí está, Isascu, Deilich, se levanta de tres, triple, Cristina Roxagy, 53, 59, se pone a seis, Huilin, que esta sí, es verdad, que no la nota, pero coge su propio rebote, y acaba anotando, eso es lo que no puede suceder, y así lo reclama, también lo reprocha, César Aneas, pasividad en la brega, que se diría, en términos, y en la jerga luchística, Cristina Roxagy, o la parada para Lennikova, que se levanta el hierro, rebote para quien, para, quien si no, madre mía, como está, Huilin, que sigue puntuando, la valoración, debe ser ya, una locura auténtica, recibe, deja su compañera, ahí no, a la corsana, hay falta personal, de Esther Montenegro, en este caso, es la, segunda falta personal, la tercera ahora, y cambio, entra, Gavio Sete, en detrimento, de Isascun García, también entraba, vemos ahí, Ijo López, en detrimento, de Esther Montenegro, y minutos, ahora para Ana Palma, en el embutido, Pajar y el Ben Vibre, la corsana, Ayyanen, que hace bloqueo directo, la corsana, esquinita, se levanta, el triple, 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 triplazo auténtico, se va a acabar, con 53, 64, más 11, para el conjunto, dirigido por Pepe Vázquez, el embutido, Pajar, y el que finiquita, este cuarto, con muy buena nota, el Tenerife Clarinos, que tiene que experimentar, un arreón, si no quiere que se le vaya, este partido, muy importante, ante un rival, directo, por eludir las plazas bajas, de la clasificación, en la liga femenina andesa, volvemos de inmediato. Jugadoras a vista, comienza, el último cuarto, en el Santiago Martín, mucha tela, por cortar, y ahí lleva el Clarinos, las tijeras en la mano, para ello, vamos a ver, si es capaz de llevarse, este partido, y sumar así, su segunda victoria, de la temporada escolista, por el momento, buena canasta, para empezar, no está mal, De Lich, más dos, se pone a nueve, el Tenerife Clarinos, ahora toca defender, con uñas, con dientes, con todo, Ana Palma, para la Corsana, esa bola, la que dirige la batuta, se queda sola, no se atreve con el triple, a puntito de perderla, llega Gaviosete, para robarla, bien Gaviosete, muy lista ahí, experiencia de un grado, Zepar, esquinita para Nicoda, de tres, al hierro, lástima, el rebote, para la Corsana, el rebote para la Corsana, ante Gaviosete, ahí está, la doble cero, gana Palma, ahí está, ahí está, desde el Cádiz, la CEU, ofensivo, ese rebote, manda, quedan seis segundos, de posesión, balón a la esquinita, ahí está, no va, ahí o López, no la puede rescatar, y acaba saliendo esa bola, qué lástima, cuando parecía, que se podía, hacer con ella, el conjunto, del Tenerife Clarinos, que buena asistencia, no la supo, aprovechar Laura Westerick, y ahora, la saque, para el Tenerife Clarinos, Bola para Gaby, que pide a Separ, que se hunda, al menos se mete ahí, en los cinco metritos, recibe la bola, vuelve a Gaby, ahí está Gaby, ahí está la Balear, esquinita de élite, tres, se va a largar, lástima, y ahí va, el embutido, Pajariel Benvibre, que está realizando, un fantástico partido, en el día de hoy, para llevarse, lo que sería su cuarta temporada, cuarta victoria, perdón, de la temporada, bloqueo directo de Ana Palma, como se mueve también Ana Palma, sobre la pista, que lista, que inteligente, a punto de perder, la hora del embutido Pajariel, la vino a rescatar, se la juega sobre la bocina, que triplazo, desde su casa, sin mando a distancia, pero con esa bola, que la convierte, que manera de hacerlo fácil, cinco, cinco, seis, siete, más doce, para el embutido Pajariel Benvibre, falta personal ahora, en la corzana, de esas que son evitables, evidentemente, ahí está Separ, manteniendo ahí, alguna conversación, con Juan Morales, con el, primer técnico, primer árbitro, perdón, Cristina Roxagy, bloqueo, de Ivo López, no vio la continuación, hay falta personal, de nuevo, la primera falta personal, a la corzana, ahí está, el saque, para el Tenerife Clarinos, Delic, ahí va Delic, que pide movimiento, no hay bloqueos, y un aclarado, Separ, Separ, que a puntito de levantarse, que buen movimiento, que buena asistencia, para ahí, López, que convierte, Gavio Sete, que presiona, muy bien, ahí no a la corzana, vaya duelo también, el que estamos presenciando ahora, balón para adentro, que buen pase, sin embargo, no acabó de creérselo, la jugadora del embutido Pajariel, ahí se hace, para ahora, corre Calles auténtico, aquí en los Majuelos, en San Cristóbal de la Laguna, donde te llevamos, y te contamos, la novena jornada, de la liga femenina, en esa que enfrenta, a Tenerife, Clarinos embutidos Pajariel, Benvibre, dos equipos, que pelearon, hasta el final de temporada, por la permanencia, al final, se la quedó el conjunto, que hoy visita, en la cancha del Santiago Martín, no va esa, bola de Cristina Roxani, que buscaba el triple, sin embargo, la bola acaba, en Delic, Separ, Delic de nuevo, Delic para adentro, pintura, y O López, y O López, que bien, pintó, se va largo, Separ de nuevo, y se levanta Separ, no pudo ser con ganasta, pero, sí que va a tener, tiros libres, y que valga ahora, la aclaración, la nota aclaratoria, no logró, el Clarinos, esa permanencia, en la pista, pero sí, en los despachos, Separ, en el 4.60, se levanta, más uno, vuelve a ponerse, por debajo, de los 10 puntos, de diferencia, el Tenerife Clarinos, remando, contra viento, y marea, está el segundo, también lo convirtió, presión, en toda la pista, cambiando la defensa, también creo que eso, ha dependido, de que no esté, en la pista, Austin, bola que llega, a buena lanzadora, como Janina, a Janer, sin embargo, el rebos para, el Tenerife, Gaby, a ver que se inventa, Gaby Ocete, agotó, y se prepara, Vanessa Austin, precisamente la hemos invocado, ahí va el triple, pero no, agoté para, y no a la Corsana, y ahora, Pepe Vázquez, por enésima vez, pide calma a las suyas, que agoten la posesión, que el crono, juega a su favor, con ese 59.67, seis minutos, para el término del partido, que es buen movimiento, de Ayana, la de Tampere, otra jugadora, Finesa, que comparte nacionalidad, con Vera, Pirtinen, se levanta, Sipar, tri, 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 de Sipar, para poner a siete, a su equipo, 6-2, 6-9, con la palma, la mueve ahora, embutidos pajarías, le se mete prácticamente a la pista, se cerra a Neas, viviendo con muchísima intensidad, como no puede ser de otra manera, este partido, va a Gaby Ocete, ahí, que comete falta personal, sobre la jugadora número 24, sobre a Nina, a Janen, y doble cambio, entra Silva, y Weylen, en el pajariel, se marcha la Corsana, y Palma, y en este caso, pues vemos como, Roxanji, abandona la pista, y deja su lugar a Palenikova, y también entra, ¿quién? La pareja, de Vanessa Austin, de Esther Montenegro, tenemos la pareja de Austin, porque ya, Austin está preparada para entrar, no lo ha hecho ahora, pero, lo hará ahora, una vez que, lance estos dos lanzamientos, a Nina e Janen, va con el segundo, también va para adentro, vale, y ahora sí se produce el cambio, bien medido, bien leído, por parte del staff técnico, del Tenerife Clarino, sobre todo, porque ahora cualquier punto, es determinante, 6-2-7-1, son 9 puntos, 5 minutos, lo que resta, ahí va Aiza, Aiza para Esther Montenegro, Esther Montenegro para, Gavio Sete, desde el 4-60, se levanta de esa valia de 2, pero no va, y el rebote es para Silva, la de Caracas, la venezolana, la directora de juego, Vesterick, Silva, 10 segundos, es lo que le resta, ahora es cuando hay que atacar, es lo que dice, Pepe Vázquez, Agustín, se levanta, que canasta, es muy difícil defender eso, porque, claro, te lleva, te lleva, te va, metiendo debajo del aro, y luego se separa con ese tiro en suspensión, muy difícil de defenderlo, Gavio Sete para Weylen, fácil, 4 minutos, 30 segundos para el término del partido, 6-2, 7-3, Canal Feb, novena jornada de la Liga Femenina Endesa, Papi Johnson Insular de los Deportes, Santiago Martín, Weylen, recibe el bloqueo directo, por parte de Austin, y ahí está Austin, 2 más para ella, determinante esta jugadora, tiempo muerto, en pista solicitado, por César Aneas, 6-2, 7-5, se han ido de 13, en un momentito, cuando lo tenía ahí, prácticamente al tiro de piedra, el Tenerife Clarino, y es que parece que con poco, el embutido Spajariel, pues es capaz de sacar muchísimo rédito, sacar distancia, y en este caso, pues llevar el partido donde les interesa, ahora cada jugada, tiene que ser aprovechada al máximo, yo creo que, es uno de los mensajes que transmitirá, el técnico, Pepe Vázquez, el mensaje a sus jugadores, será eso, que, que practiquen y hagan, lo que quizás ha faltado, en algunos compases de partido, que eso es lo que ha llevado, y ha alentado, al Tenerife Clarino, pues a llevar un poco la voz cantante, y es precisamente, en eso, en atacar a partir de, de que queden 10 segundos, de agotar prácticamente la posesión, y evidentemente, si no, no anotas, no le das tantas opciones, de remontada al conjunto, oponente, que ve, eh, cómo se va consumiendo el crono, que sigue por detrás, entra el nerviosismo, y ahí es verdad que, eh, se acogota, la, se acogotan las jugadoras, así que, creo que quizás ese es el mensaje que dará Pepe Vázquez, porque es lo que hemos visto también, en base a su lenguaje, eh, corporal, y en este caso, pues, César Aneas va a buscar todo lo contrario, que pasen cosas, agitar el partido, a que sus jugadoras se atreven, que miran a canasta, que seleccionen buenas opciones, todo eso, que se dé, en simultáneo, pues, conlleva la remontada, son muchas cosas, evidentemente, por eso, pues, es muy complicado, sobre todo cuando, el embutido Pajariel se ha plantado, con, con Vanessa Austin, que está comandando, sobre todo, el ataque, del equipo visitante, se para, balón en juego, con cuatro minutos para el final del partido, Roxagy, ahí está, la dorsal nueve del tren, y Feclarino recibe falta personal, por parte de Austin, en este caso, es la primera falta personal, es curioso, eh, es curioso porque, es una jugadora, que ha intervenido muchísimo en el juego, pero que apenas, lo ha hecho en defensa, al menos de manera, eh, anti, eh, legal, ¿no? O ilegal, mejor dicho, ahí está Monti, Monti, deja sobre para el Nicoba, Panicova que alota de dos, para ponerse, a once puntos, vamos a ver que defensa, se incrusta ahora, el Tenerife, Clarín, nos parece que de momento, va a mantener a Esther Montenegro liberado, para lo que haga, a la merced de Vanessa Austin, ahí falta personal, muy protestada también, por parte de Cesar Aneas, y es la primera de Isaac Gunn García, también curioso, ahora que no haya visto ninguna falta personal, y ahora vean la primera, va para Laura Besterick, ahora la tiene por ahí, Viera Pertinen, Wielin, se levanta el rebopar, aquí en hasta tres jugadoras, le caían encima, sin embargo, se la lleva Wielin, madre mía, que imán tiene esta jugadora, y que claro tiene, lo que tiene que hacer, en cada momento, que manera de mirar a Canastri, y convertir de dos puntos, y ahí está el triple, de Aiza Separ, para el 6-7-7-7, no ha dicho su última palabra, el Tenerife Clarín, nos, nos, la mueve ahora, con pausa, con detenimiento, con cariño, el embutido, Pajaril Benvibre, ahí está, Wielin, se levanta de tres, imposible, vamos, si la anota, Silva, ahí está la venezolana, de nuevo, dispone de 14 segundos, ya menos, quedan 8, de posesión, Elena López, que se prepara, para ingresar en la pista, a todas estas, Silva se levanta, a puntito de anotar, no quiso entrar esa bola, ahora que juega, a favor del Clarinos, y ahora corre, Isaac Ungarcía, incorporada a modo de trailer, Esther Montenegro, ahí está, el bloqueo indirecto, por parte de Cristina, Roxangy se levanta, al hierro, quizás era esa la opción, avanza el tiempo, y sigue por delante, el embutido, Pajaril Benvibre, cuando restan, 2-0-5, para el término del partido, Santiago Martín, 6-7, 7-7, Silva, la dejó de aquella manera, más por intuición, que por otra cosa, y falta en ataque, del embutido, Pajaril, hasta 3 jugadoras, cayeron, prácticamente al mismo compás, y ahora sí, Elena López, que entra en pista, en detrimento, de Laura Westerig, la holandesa, la ex del, Payacanestro, es crucial, es crucial, lo que puede hacer, el Tenerife Clarinos, ahora, que si le queda, una opción, es ahora, si pasa un tren, es este, si se le escapa ya, será irreversible, prácticamente, el marcador, Isaacún García, la encargada, le llevará a la batuta, para Palenicova, bloqueo directo, por parte de Monti, ahí está Palenicova, está la cocina, qué buen movimiento, hay quizás pasividad, en la brega, por parte de la defensa, del embutido Pajaril, se pone a 8, el Tenerife Clarinos, que sigue confiando, ahí está Roseli Silva, Willen, los balones, en momentos apretados, en momentos, de máxima tensión, para los jugones, en este caso, por eso ha llegado, a Willen, aunque hay tiempo, muerto ahora, con un minuto y medio, para el final, del partido, con 8 puntos, a favor del embutido, Pajaril, Benvibre, y con una novena jornada, que tiene mucho en juego, una novena jornada, en la que ya conocemos, resultados finales, como es el Spargerona, 62, Cuchabán, Araski, 64, el ya mentado, Euskotrene, IDK, frente al Durán, Maquinaria Encino, 60, 69, Movistar Estudiantes, 85, Spar Gran Canaria, 79, el Valencia, que se paseó, ante el Barça, 91, 34, Lointegue, Guernica, Vizcaya, 62, Perfumerías Avenida, 60, y el Casadea, Monsaragosa, que se impuso, ante el Cadillac, EU, por 65, 61, por conocer, lo que sucede, también, en el Innova, Leganes, Osono Global, Jairis, un partido, que marcha, en estos, precisos instantes, con 91, 80, y alcanza, el final de partido, con lo cual, también, es el final, ese 91, 80, por conocer, un único resultado, de esta jornada, y es este, que le estamos ofreciendo, en directo, a través del Canal Feb, y que enfrenta, el Tenerife Clarinos, y al Embutido, Pajar y el Benvibre, con el marcador, de 69, 77, favorable, a las jugadoras, de Pepe Vázquez, que dio instrucciones, que aprovechó, para, un poco, también, de dar esas consignas, saben, que va a ser, un equipo, mucho más agresivo, atrás de Palenicova, el Tenerife Clarinos, y en eso, hay que, medirse mucho, balón de juego, para Silva, Roselis, Elena López, ayudarán, en esas funciones, de dirección, de juego, Elena, Willen, que se atreve, no entiende de nada, sino de triple, triplazo auténtico, que pudo definir, el Tanteador, en este caso, a favor del, Embutido, Pajar y el Benvibre, que triplazo de Willen, si para que se atreve, al hierro, quizás era esa, la última opción, cuando va a restar, un minuto, 60 segundos, para el final de partido, 69, 80, gana el equipo, visitante, que se va a llevar, su cuarta victoria, salvo, Hecatombe, de Tenerife, Elena López, bien, buen robo ahora, en esa línea de pase, espectacular, Monti, y hay dobles, por parte de Esther Montenegro, la hemos visto cometer, pasos, dobles, no es común, en Esther Montenegro, pero si es verdad, que quizás es el, el reflejo, de este Tenerife, Clarinos, ahora momentos, para sustituir, a Vanessa Austin, para pensar, y bailar armas, de cara, a las próximas 48 horas, cuando va a tener, otro nuevo partido, estos dos equipos, y ahí falta en ataque, no sé si la ha cometido, la Corsana, efectivamente, es la segunda falta personal, de la Corsana, con 42 segundos, en el marcador, y prácticamente, ya la remontada, que se hace, una utopía, para el conjunto, de César Aneas, Palenikova, que lleva la bola, bloqueo de Roxanyi, que se libera, intenta buscar la bola, agotaba el bote, Isaac Kuhn García, Monti, de Boylin, Isaac Kuhn García, en la pintura, se levanta, recibe falta, bien buscado, se lleva un golpe, en su rostro, en su boca, para ser más concretos, y más exactos, y ahora, César, que pide la presencia, de Isaac Kuhn García, de Cepar, para saber lo que hacer, y cómo afrontar, lo que resta del partido, que son tan solo, 27 segundos, pero obviamente, aquí hay que tener en cuenta, también el básquet a veraje, que no te hagan más puntos, y que tú puedas hacer, y acercarte, y evidentemente, buscar la victoria, por más diferencia, una mayor diferencia, a domicilio, Ester Montenegro, que anotó de uno, y esta también, con lo cual, dos, nueve puntos, a ver qué hace ahora, el Tenerife Clarinos, que va a defender, evidentemente, la Corsana, falta personal, de Palen y Cova, sus más y sus menos, ahora César Aneas, con el colegiado, Juan Morales, diferencias que existen, pero desde el respeto, siempre, esa sonrisa de César Aneas, 7, 1, 8, 0, es el tanteador, lo que resta son 15 segundos, de partido, ahí está la Corsana, la Corsana que ingresa, a ver, ha podido perderla, así para que, la recupera, hay lucha, que presumible falta, lucha, y la bola favorable, para el equipo de Pepe Vázquez, que se va a llevar la victoria, restan 8 segundos, va a intentar ampliar la ventaja, otra vez Roselis, Silva, la ex del Celta, Elena López, 6, 5, 4, se acaba, el triple, al hierro, el rebote, se lo queda el Benvibre, se la juega la Corsana, se acabó el partido, resultado final, favorable al embutido, Pajariel Benvibre, Tenerife Clarino, 71, embutidos, Pajariel Benvibre, 80, gran puesta en escena, este Benvibre, no sabemos si va a pelear, por las cotas altas, si va a tener opciones, de meterse también, en esa copa, parece complicado, pero obviamente, no creo que pase a Puros, por salvar la categoría, con un equipo mucho más compacto, mucho más hecho, de lo que era la temporada pasada, el Tenerife Clarino, si es verdad que tiene mucho, que mejorar algunas piezas, que recorre,